Mis amigos me decían que de mí tú te reías Pero nada me querías, no te hicimos yo dormía Poco a poco de mi cuenta, por suerte como serías Vergüenza de Dios saber todas las cosas que hacía Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla Y hoy a traición, sos su madre tan maldada Que cayó siempre parada, pero conmigo no No te miento en enterarme, llevo un poco a molestarme Pero me está perdido, meto golpe a superarme Que algún día por la calle, no cruzamos, no te escondas Yo no te guardaré bronca, seguramente hasta la zona Que perdoname si he venido, todo el negro vestido Es que de lujo estoy Y llévate esto contigo, a pesar que te he querido Ay, para mí muerta estás Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla Y hoy a traición, sos su madre tan maldada Que cayó siempre parada, pero conmigo no Y hoy a traición, sos su madre tan maldada